¿Por qué tienen esas caras de funeral? No, nada. Le estaba contando a Adela sobre el actor este tan guapo que presentaron ahora en la prensa. Voy a buscar a Sofía para ver si ya tiene todo listo para su viaje. ¡No! Está muy ofuscada todavía. Yo creo que lo mejor es que dejemos que se le pase... Adela, ve inmediatamente a buscar a Sofía y la traes aquí mismo. Bueno, ¿pero qué les pasa a ustedes dos? Ya me están colmando la paciencia. ¡Te dije que me traigas a Sofía! Sofía no está. Y no tengo la menor idea de dónde se fue. ¿Para eso te pagamos? ¿Para que descuides a mi nieta? Lo único que tienes que hacer es no quitarle los ojos encima. Me hubieras dicho si no podías cumplir con tus responsabilidades. ¡Ya estás vieja! No, 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 no. No, no. Adela no tiene nada que ver en esto. Es mi culpa. ¡Ay! No, no, no. Aquí ha estado muy delicada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto escándalo, eh? Aquí. Este par no quiere decirme que Sofía se escapó. ¿Dónde está Sofía? Paulina debe saberlo. Yo lo único que sé es que mi hija no quiere regresar a París porque no es feliz allá. Tu hija. Tú alimentaste esas esperanzas en ella de que podía estudiar en San Jacinto. ¡Todo esto es tu vueltita culpa! No, esto es su culpa, Josefina. Por no haber permitido que mi hija se quedara aquí. Por eso se escapó. Y me muero de miedo de que sea capaz de cometer alguna locura.